Óyeme bien, mulatita, voy a cantar para ti Cangrejero, cangrejero soy, cantante lo digo yo Cómo me trate yo trato, cómo me mire yo miro Porque yo siempre he sabido hacer bien Cuando yo salgo con cine a cantar Todas las nenas quieren guarachar Sabrosas y virgo que las cantan Digo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo, que fuerza tiene esa negra Que adoré, así mamá Oye, coge lo que ahí te va ¿Y a mí qué?